Nos costó tener el balón, lo expresionó bien, sí generó más opciones de gol, teníamos también las opciones de ahí en el paro, que no pudimos completar, pero sí en general el equipo, obviamente sí tiene que pasar de, en este caso a la final, sí tenemos que ser todavía más agresivas, tenemos que tener todavía más el balón para poder generar más opciones de gol, sin duda vamos a tratar de revertir este resultado, no es un resultado positivo, no es un resultado por el cual lo viemos, se dio así, hay que levantar la cara rápido, tratar de pensar en el partido que viene, son pocos días los que tenemos para poder prepararlo, pero sí vamos a apelar a lo que hemos hecho durante mi gestión, a tratar de tener el balón, a tratar de defender y a tratar de decirlo de la mejor manera, porque bueno, tenemos que tomar la iniciativa para poder tratar de revertir este resultado. Sabemos que la ley ya se juega totalmente diferente, es muy aparte de lo que pasa en el torneo, porque te digo que por momentos el equipo se comportó bastante bien, son errores más puntuales de conceptos que lo que nos pasó en el día de hoy, y bueno, no hay nada más que tratar de defender la situación en todos los aspectos, en todas las líneas, no queda más que seguir trabajando y pensar en el siguiente partido. Son muchas situaciones, igual, normalmente yo puedo ver una o decir teatro ahorita, pero lo tengo muy claro, a lo que tengo flashazos de lo que podemos mejorar, sin duda, sin varios aspectos, varias situaciones, pero bueno, ya que una vez analizado el video, hay que ver qué es lo que podemos mejorar, pero seguramente para tratar de ponerlo práctica y tratar de explorar más las debilidades en los espacios que nos pueda darme.